Y padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se reunieron con Andrés Manuel López Obrador y con miembros de su futuro gobierno. Esto ocurrió esta mañana en el Museo Memoria y Tolerancia. El presidente electo les aseguró que su gobierno llevará a cabo una investigación que conduzca a la verdad y a la justicia para este caso. Información de Carmen Jaimes. La reunión privada con integrantes del próximo gobierno duró una hora y media. En sus intervenciones, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 les pidieron no ser ignorados. Hemos caminado cuatro años del gobierno, ¿cuál solamente encontramos? Pues sí, que se haga, pero no ordeno, no pido qué es lo que hace el investigado. Vamos por la comisión de la verdad y vamos a llegar a saber el objetivo que es encontrar a nuestros muchachos, para que nosotros podamos regresar a casa. En el mensaje a medios, la madre de Giovanni Galíndez Guerrero mencionó que alcanzaron tres acuerdos con el presidente electo. Crear la comisión para la investigación de la verdad. Un decreto el primero de diciembre para que no se obstaculice investigación alguna y que en dicha comisión participen organismos internacionales. Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y hoy para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola. Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso es de cumplir. Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, lamentó que no hayan tenido autoridades que se hayan preocupado por el caso. Es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes. Hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos. Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día que un gobierno nos dice, sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día y por eso estamos contentos. Estamos con el corazón lleno de esperanza. En su intervención, López Obrador dijo que esclarecer el paradero de los jóvenes estudiantes y sancionar a los responsables ayudará a las instituciones del país. No es cierto que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilita si se oculta la verdad. Y reconoció la lucha de los padres de los jóvenes desaparecidos hace cuatro años. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia. Nosotros vamos a cumplir. Porque vivos se los quemaron. Vivos se los quemaron. A los que nos atribuyeron la justicia, al ejército, a los que nos atribuyeron, a todos.